Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Ice Pack. Yo soy Cat Power. Juntas somos... Pixel Beats. Paps. Paps. Y el día de hoy vamos a estar jugando Trials of the Blood Dragon. Y si notaron que el sillón es distinto, es porque estamos con Ubisoft. Pues nada, estamos acá dándole a Trials of the Blood Dragon, que es este juego que, bueno, en esta pista es todo como muy morado porque es como si los ochentas hubieran convertido en una explosión y acabaran siendo... Ya te moriste. Ya sé. Pasaron a record, cinco segundos. No, 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 relájate. Vamos a lograrlo, ¿ok? Ok, todo está bien. Ok, vamos a lograrlo. Está bien. Yo había logrado... ¿Ya habías logrado pasar de esa rampa así? No, no, no. Es como lo estabas haciendo también, como off-screen, y ahora te prenden la cámara y la vida es mucho más difícil. Siempre me pasa. No logramos estas cosas. Bueno, no importa, vamos a seguir. Mira, ya me dejaron más adelante. Bueno, avanzaste un metro. No, no te caigas. No te caigas. ¿Qué está pasando ahí? Vamos, tigre. No, no, tigre, no. No, no, no. Ni lo suenes. Ni lo suenes. Pero mira lo que hace cuando estás ahí tirado. Así como angelitos. Ahí está. A ver, para atrás, hombre tigre. Para atrás. En reversa, en reversa. Hasta aquí llego. Este es el tope. Muy bien. Tú puedes ahí, tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre tigre! ¡Vamos! Eso, eso. Ya, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí! 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 ¡No te mueras! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Ay! Eso fue demasiado arriesgado. ¡Estoy viva! No estás viva. Estoy muerta. Estás muy muerta. Y bueno, acá en este stage, bueno, en este pedazo ya notarán lo que les decíamos de que es una explosión de los ochentas. Está nadando. Porque, Dios, estos colores y el neón. Está nadando muchísimo. Pica el círculo. Yo creo que... ¿Quieres decir que no se trata el juego de eso? No. Mira, ya hay más tigres y mucho neón. Eso. ¡No! ¡No! Creo que ahí hay como... Estoy abrazando mi moto. Pica el círculo. Pica el círculo. Creo que una de las cosas que más me gusta de este juego es, bueno, además de morirme, claramente, porque eso me gusta. Claro. Sí, eso está padrísimo. Es que es súper aleatorio, ¿no? Sí. Y random. Y como que todo puede pasar en los escenarios atrás de ti. Ajá. Y de hecho, estuvimos jugando y llegamos como una mina y ahora estamos como en este lugar que no sé qué sea. Es como una discoteca en Miami o una... Sí. Pues se llama... La stage se llama esto. Es Miami. Supongo que casi todo eso. Y ese tigre es muy Eye of the Tiger. ¿Es de esas canciones de algún año de los ochentas? Yo creo que sí. A ver. Porque creo que hay inspiración. No molas nada. No. Vamos a lograr este pedazo. ¿Cómo es que tú lo lograste tan fácil? Porque yo estaba viendo hacerlo y vi que estaba haciendo mal. Claro. Estás corrigiendo. Sí. Corrigiendo mi gameplay. Es así de todo está mal. Todo está mal. Yo lo haré mejor en mi turno. Ay, creo que perdí. Creo que perdí. No, no. Eso es por ayer. Ahí sí perdiste. Por un pelo. Qué mentiroso. Claro que no. Por un pelo ni nada. Pensé que el piso no me iba a recibir. Que entonces... Que se iba a abrir como una estranja en la tierra y te iba a absorber y así de bueno, adiós, Cat Power. Se iba a volver a cerrar. Es para que está siendo tan random como este juego. Creo que... Creo que... Creo que algo te trae... Como una cabra. Te trae al South of the Blood Dragon. No hemos podido completar una sola pista. Relájate. Vamos a lograrlo. Ok. Pero voy a admitir que esto es súper temprano. Esto es ahora. Territorio gringo. Sí, como China perdió y así. O Vietnam. Vietnam. China perdió. Voy a tener que darte unas clases de geografía. No, pero la banda era de China. ¿Era de China? A eso no lo dije. Creo. Solo la vi roja. Pues era roja con estrellitas. ¿Cómo que podría ser la de China? Según yo era la de China. Bueno, es más bien la lucha contra el comunismo. Exacto. A ver, intenta el otro esto. Voy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Como que sí se puso súper psicodélico el asunto, ¿no? De pronto. Así de la nada. Sí. Estamos como... Hay colores y todo cambia de color rápidamente. Parece que como si estuvíamos adentro del anuncio neón. Ay. ¿Qué? Solo faltaba eso. Ay, me siento súper mal. Los ganadores nos dan drogas. Ok. Gracias, juego. Qué amable. Hospital general. Y ahora sí. Triunfamos. Estoy sintiendo... Me estoy sintiendo triunfadora en estos momentos. Y bueno, eso fue Trials of the Blood Dragon. Espero que les haya gustado este juego súper loco y súper ochentero. Muchas gracias a Ubisoft por invitarnos, por tenernos aquí en su sillón mágico. Y también recuerden suscribirse al canal de Ubisoft, que es este donde estamos aquí. Aquí justo. Y muchísimas gracias por ver. Espero lo hayan disfrutado y pues a la próxima. Bye. 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 daraufí Samsa.